Bienvenido al Museo de la Base Área de Perrin. Empezamos aquí de 1918 a 1941, cuando el coronel Perrin era piloto y falleció probando el bombadero B-26. Aquí arriba tenemos los uniformes del militario en la Segunda Guerra Mundial. A continuación, tenemos una explicación de los puntos de color que pueden encontrar en el museo. Aquí, en este pasillo, tenemos cosas de la Segunda Guerra Mundial, como la bandera americana del cemeterio de Normandia, una foto de la bandera izándose en Iwo Jima y un monumento de más o menos 100 libras soldado por un estudiante usando diferentes materiales. El resto de esta colección en estas vitrinas delante de mí es de cuando se estaba construyendo Perrin en 1941. Empezó en julio y terminó en octubre. Todos estos artefactos son de la base durante ese tiempo. Esta zona tiene artefactos de la Segunda Guerra Mundial como fotos de la base y los cascos que se desarrollaron desde este momento hasta el cierre de la base. Tenemos aquí arriba el equipo de radiocontrol de un B-25. Todo funciona bien y, de hecho, todavía conserva las baterías y ha sobrevolado al base. Aquí tenemos un piano que vino del Club de Oficiales. Fue donado al Club de Oficiales cuando la base se abrió y al cierre de la misma, la donante lo tomó de vuelta, pero cuando abrimos el museo nos lo devolvió otra vez. Esta es una muestra de los barracones en los que vivía la gente de la base. Los reclutas y los pilotos tenían barracones de madera. Uno de nuestros artículos favoritos es esta caja fuerte que estuvo en la base desde 1941 hasta que cerró. De esta caja fuerte se le apagaba a todo. Hicimos falta siete personas para sacarlo del viejo edificio y traerlo aquí.